Considerado con frecuencia el mejor jugador de todos los tiempos y catalogado como el mejor jugador del mundo, Leo Messi es el único jugador en lograr ganar 7 balones de oro, 6 premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y 6 botas de oro. Además, en 2020 se convirtió en el primer argentino en lograr el premio Laures y fue incluido en el top 10 histórico del balón de oro. Hola, bienvenidos a su canal Noches de Fútbol, espero te puedas quedar hasta el final de este video, ya que hoy reviviremos la historia de Leo Messi en el Barcelona, el famoso niño que no podía crecer. Leo Messi fue descubierto por el FC Barcelona y dejó el club Atlético Newell's para trasladarse a Europa. Junto a su familia, donde el club Azulgrana costeó los gastos de su enfermedad hormonal que fueron unos 900 dólares por mes. Durante varios años recibió diariamente dos inyecciones de la hormona de crecimiento, ayudándolo a crecer 23 centímetros y finalmente llegó a alcanzar unos 70 centímetros de estatura y una talla de 40 de pie. Su debut en un partido oficial llegó en la temporada 2004-2005 en un partido de liga ante el español, convirtiéndose en el jugador más joven del Barcelona en jugar un partido de primera división de la Liga de España con tan solo 16 años. Anotaría su primer gol con una exquisita vaselina tras un pase de Ronaldinho Gaucho. Con 17 años, 10 meses y 7 días se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol para el Barcelona en ese torneo. Ese mismo año lograría ganar la Liga Español. La siguiente temporada 2005-2006, algunos medios ya lo señalaban como el jugador revelación del año. En septiembre recibió en Italia el premio Eurochampion, que distingue al mejor jugador joven del mundo. Su primer gol en Liga de Campeones llegó el 2 de noviembre ante el Panathinaico, y el 19 de ese mismo mes en el Estadio Santiago Bernabéu fue titular en el partido ante el Real Madrid, que el equipo catalán ganó 0-3 y es recordado por los aplausos de la afición rival a Ronaldinho. En la temporada 2006-2007 se estableció en el cuadro titular y marcó 17 veces en 36 partidos. La prensa mundial ya lo catalogaba a este track y lo comparaban con Maradona. En enero del 2007 se le aumentó la paga a 3 millones de euros por año y se extendió su contrato hasta el año 2014. Ya para el 10 de marzo anotó un triplete en el Clásico, que fue un empate a 3 con 10 hombres en su equipo y se convirtió en el jugador más joven en haber marcado en ese encuentro. El 18 de abril anotó dos goles en la semifinal de Copa del Rey de Fútbol en 2007-2008 contra el Getafe, uno de ellos muy parecido al gol llamado del siglo de Maradona, contra Inglaterra en la Copa del Mundo del 86 en México. Corrió casi la misma distancia, 62 metros y eludió al mismo número de jugadores, 6 incluido al portero, para anotar desde una posición muy similar. En una conferencia de prensa después al partido, su compañero Deco dijo, fue el mejor gol que he visto en mi vida. Llegó la era dorada del club. En 2008-2009, la llegada de Pep Guardiola como entrenador por decisión unánime de la Comisión Delegada del Club, apoyada por la Junta Directiva y tras la marcha de Ronaldinho, Messi recibió la camiseta número 10. El 2 de mayo, con dos goles de Leo Messi, el Barcelona ganó 2-6 como visitante al Real Madrid, lo que fue su mayor goleada en el Santiago Bernabéu. El 13 de mayo, en un partido de Copa del Rey contra el Athletic Club Bilbao, anotó su primer gol en una final con el primer equipo y asistió en el segundo para el 4-1 al Barcelona. Tres días más tarde, el club fue campeón de liga sin necesidad de jugar las últimas tres jornadas. Ya para el 27 de mayo, en la final de Liga de Campeones ante el Manchester, en el Estadio Olímpico de Roma, Messi convirtió de cabeza el segundo gol del Barcelona, que ganó por 2-0 y recibiendo su tercera Copa de Europa, con la que consiguió el primer triplete en el fútbol español. La 2009-2010 fue el año del sextete y el primer balón de oro para Messi. Messi anotó en 20 partidos y finalizó la temporada con 24 goles, incluidos un hat-trick, números que no habían alcanzado ningún jugador del Barcelona desde la época de Ronaldo en la 96-97. Recibió el pichichi, máximo goleador de la liga y la bota de oro europea. A los 22 años fue elegido jugador del año de la UEFA y lograría ganar su primer balón de oro. En la temporada 2010-2011, el 28 de mayo en el Estadio de Wembley, fue determinante en el juego de su equipo, no solo por su gol, sino también por sus pases, caños y regates. El Barcelona logró ganar 3-1 y consiguió su cuarta Copa de Europa. Nuevamente, el desempeño de Leo Messi fue destacado por varios diarios de distintos países. Terminó la temporada con 53 goles y 24 asistencias en todas las competiciones, lo que lo convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos del Barcelona en una temporada. Por otra parte, con 12 tantos, fue el máximo goleador de la Liga de Campeones. El 10 de enero del 2011 recibió el Balón de Oro Inaugural de la FIFA, una combinación del Balón de Oro de Frankfurt Bolt y el premio al Mejor Jugador del Mundial de la FIFA, aunque se le criticó por haber recibido ese premio debido a su fracaso con Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Viaja por la historia de cada jugador, conoce los mejores datos de su vida y su carrera. Si eres un auténtico fanático futbolero, suscríbete ya mismo a Noches de Fútbol. El 9 de enero del 2012, con casi el 50% de los votos, volvió a recibir el Balón de Oro y pasó a ser el cuarto jugador en la historia en ganar en tres ocasiones después de Johan Cruyff, Michel Platini y Marco Ambaste. Messi volvió a dejar claro que vino a este mundo a dejar un gran legado en el fútbol. A medida que se convirtió en una combinación de número 8, creador, número 9, anotador y número 10 de asistente, Messi aumentó su capacidad goleadora en todas las competiciones de clubes. Durante la temporada 2011-2012, en la que realizó 7 hacktrips, 2 póker, 1 repóker y con 50 goles en 31 partidos, también fue máximo goleador de la liga y jugador con mejor promedio de gol. Llegó la 2012-2013 con Tito Villanova a la cabeza. Bajo la dirección del nuevo entrenador durante la segunda mitad del 2012, el Barcelona tuvo su mejor comienzo de temporada en Liga. Tres años antes, su participación en el ataque del equipo había aumentado un 36.1% de los goles. Piqué comentó que su presencia en el campo de juegos es suficiente para levantarnos la moral y el nivel de juego. Leo se consagró como rey del fútbol moderno al ganar su cuarto balón de oro consecutivo. En la 2013-2014, bajo el mando del Tata Martino, el 13 de marzo, el Barcelona le ganó 4-3 al Real Madrid, con un hacktrick de Leo Messi, que sumó así 21 goles y superó a Di Stéfano con 18 como goleador histórico del Clásico. Llegó la 2014-2015, donde conseguirían el segundo triplete. Después de 5 años jugando como falso 9, Messi regresó a su antigua posición en la banda derecha. A finales del año anterior, en la Liga de Campeones, Messi fue decisivo en el juego de su equipo en octavos de final, cuartos de final y por supuesto en las semifinales. Ya en la final, el 6-1 en Berlín, al derrotar a la Juventus 3-1, el Barcelona ganó su segundo triplete y se convirtió en el primer equipo de la historia en hacerlo. Messi logró levantar su cuarta Liga de Campeones. La 2015-2016 fue un éxito doméstico, ya que el 22 de mayo el Barcelona consiguió el doblete nacional por segunda vez consecutiva, al ganar 2-0 en tiempo suplementario con goles de Dimar y Jordi Alba tras pase de Leo Messi. Esta temporada, Messi anotó 41 goles y brindó 23 asistencia. Leo Messi ganaría su quinto balón de oro. La 2016-2017 llegó la cuarta bota de oro. El Barcelona fue subcampeón de la Liga. El 21 de mayo y el 27 de mayo ganó la Copa del Rey tras vencer 3-1 en la final al Deportivo Alavés, con un gol y asistencia de Messi. Fue el partido de despedida de Luis Enrique como entrenador y el último partido oficial en el Vicente Calderón. Messi terminó la temporada con 54 goles y 19 asistencias, mientras que sus 37 goles en Liga lo llevaron a ganar su tercer pichichi y su cuarta bota de oro. En 2017 y 2018, Messi logró conseguir un doblete doméstico y llegó la quinta bota de oro. El Barcelona consiguió su vigésima quinta Liga. Ya el 6 de mayo, un empate a dos en Liga, Messi anotó lo que sería su último gol en un clásico, ya que no convirtió en ninguno de los siguientes siete encuentros que se jugaron. El 9 de mayo, el Barcelona con un gol de Messi derrotó al Villarreal 5-1 y llegó así a 43 partidos consecutivos sin perder. Un récord en la historia de la Liga. Al final de la temporada, Messi terminó con 34 goles y recibió el pichichi y además ganó su quinta bota de oro. 2018-2019, Messi logró la capitania del equipo, su sexta bota de oro y su décima Liga. La 2019-2020 llegó el sexto balón de oro y el premio Laurese. El 8 de agosto, en el estadio Cagno de Barcelona, en el partido de vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones contra el Napoli, Messi marcó dos goles. Su gol fue elegido por la UEFA como el mejor de la temporada. Con una victoria 3-1, el Barcelona se clasificó para los cuartos de final contra el Bayern. El 15 de agosto, Messi sufrió la peor derrota en toda la carrera, cuando el Bayern de Múnich aplastó al Barcelona 8-2. Llegó la 2020-2021, donde fue la etapa de Ronald Koeman, la despedida del club y su séptimo balón de oro. El 16 de mayo, en el Cagno, ante el Celta de Vigo, marcó de cabeza su gol 474 en Liga, que lo llevó a ser el máximo goleador histórico de ese torneo. Este sería además su último partido con el Barcelona, 778, en el que marcó su gol número 672. Esa cantidad de goles le valió para ser reconocido como máximo goleador en la historia en un mismo club en febrero del 2022. Messi lograría ganar su séptimo balón de oro. El 5 de agosto del 2021, se supo que Leo Messi no seguiría en el Barcelona, tras el parón de las negociaciones por su renovación. En un comunicado, el club azulgrana despide al jugador argentino. Así terminó una larga carrera en la que Leo Messi logró ganar prácticamente todo con el club de sus amores, el Barcelona. Dejaría una huella imborrable para siempre. Muchísimas gracias de verdad por llegar hasta el final de este video. Espero haya sido explorado. Me gustaría que me dejes acá abajo en la caja de comentarios, ¿Qué opinas sobre la salida de Messi del Barcelona? ¿Consideras que debió retirarse en el club azulgrana? ¿Consideras que el Barcelona se equivocó en dejarlo salir? Recuerda, mi nombre es Oscar y estos fueron Noches de Fútbol. ¡Gracias!